La formación Andalucía por sí ha retomado la actividad de la precampaña electoral tras la celebración de las fiestas de primavera y en la comparecencia celebrada hoy desde su sede han realizado un balance de la feria recién terminada al tiempo que anunciaban cambios en el formato de la misma si consiguen responsabilidad de gobierno en los próximos comicios municipales. La conclusión que sacamos desde Andalucía por sí de la feria es que excepto el sábado la feria ha sido un fracaso no ha habido la afluencia de público necesaria que creíamos para la feria. Habrá distintos motivos, ¿será que está lejos? ¿Será que hace calor? ¿Será que no funciona? Desde Andalucía por sí creemos que el sitio de la feria es el centro de Coín la feria de día tiene que estar en el centro de Coín la feria de noche abajo pero la feria de día en el centro de Coín. Guzmán también ha querido agradecer a todos los voluntarios que han colaborado con la formación durante esos días de feria y en este aspecto también ha cuestionado los horarios de apertura de las casetas. Abrir a las 12 de la mañana y terminar a las 2 o las 3 de la mañana hace falta un número de personas voluntarias muy grande y eso es muy difícil hoy en día llevarlo con que ese formato de feria no nos vale. Es precario porque al final la gente es la que hay y tiene que trabajar muchas horas viniendo un poco largo todo esto. Una falta mínima y después que es malo.